En medio de la noche y mi soledad, me arrullo cerca a mi almohada Te traigo como loco y no se que hacer y dure la madrugada Es cierto que sin ti no se vivir, sin ti yo no soy nada Y quiero que tu sepas mi corazón, que te quiero con el alma Tuyo es mi corazón, tu eres mi amor, mi paz y calma Sin ti no se vivir y no se lo que haría si algo te pasara Te adoro corazón y quiero que siempre estés tú conmigo Es que sin ti no se vivir, te quiero siempre junto a mi No sabes lo que daría para tenerte siempre aquí